Música Saludos fraternos y hermanables a las familias nicaragüenses que están conectadas en su corazón, en su espíritu, en la construcción de la paz. Informe número 9 sobre los avances en el funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en Nicaragua. Bienaventurados los que luchan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sermón del monte, Mateo 5, 9. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz han tenido mucha aceptación en las familias y comunidades de todo el país. Ello se evidencia en que se han instalado y están funcionando comisiones en todos los departamentos, municipios y comunidades de todo el territorio nacional. En el Pacífico, en el centro, en el norte, en las áreas rurales y urbanas, en la costa Caribe Norte y en la costa Caribe Sur. Conformándose hasta la fecha 5.995 comisiones. Estos espacios de diálogo y de entendimiento han contribuido a superar la situación de confrontación que trataron de imponernos por medio del intento de golpe de Estado fallido y han colaborado para que el país entero se encuentre en permanente diálogo, ya que las mismas promueven y practican la convergencia social, el encuentro humano, la convivencia pacífica y la reconciliación entre personas, familias y comunidades. Todo esto conectado con los programas y leyes que ha promovido nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, que procuran la paz, estabilidad y seguridad para todo el pueblo. Las comisiones han despertado en todo el país esperanza de que las familias nicaragüenses podemos tomar las rutas de paz y progreso compartido que habíamos iniciado desde el año 2007 y que para los próximos años Nicaragua seguirá siendo un país luz, un país libre, seguro y próspero. Las comisiones han desatado en toda Nicaragua una gran movilización social y espiritual por la paz y la reconciliación, ya que las comisiones están integradas por líderes religiosos de distintas denominaciones cristianas, mujeres y hombres de buena voluntad, de diferentes edades y estratos sociales, comprometidos en ser promotores y promotoras de una cultura de la vida, una cultura del diálogo, de la fraternidad, la hermandad y el buen vivir comunitario. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz se están conformando en una especie de gran red de voluntarios y voluntarias por la paz, promotores de valores cristianos como el amor, la inclusión, la tolerancia, la escucha activa y además se han convertido en cooperadores solidarios de los programas sociales, programas de paz y amor por la vida que impulsa nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Y cerramos con una escritura del libro de los romanos que dice Y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de lo que es bueno. Ahora describiremos las comisiones que se han conformado departamento a departamento. En términos generales tenemos 15 comisiones departamentales, dos regionales en la costa caribe y una territorial en el sector minero, sumando un total de 19 comisiones de una magnitud relativamente, digamos, departamental, 152 comisiones municipales, 18 distritales y el resto son comisiones comunitarias, para un total de 5.995 comisiones en general. Y por departamento tenemos en el departamento de Nueva Segovia, 408 comisiones. En el departamento de Madrid, 135 comisiones. En Estelí, 216 comisiones. En Chinandega, 533 comisiones. En León, 469 comisiones. En Masaya, 327 comisiones. En Carazo, 225 comisiones. En Granada, 215. En Rivas, 222. En Chontales, 268. En Boaco, 314. En Río San Juan, 353. En Celaya Central, 290. En Ginotega, 194. En Matagalpa, 533. En la región autónoma del Caribe Norte, 46. En la región autónoma del Caribe Sur, 60. En el sector minero, 270 comisiones. Y en el departamento de Managua, hemos llegado a 913 comisiones. Podemos afirmar que estos espacios de diálogo y de promoción de la fraternidad entre los nicaragüenses están creciendo, están floreciendo como esas plantas, como esos árboles, como esas flores en el mes de invierno. Llevando esperanza y llevando la fe en que la utopía es posible en Nicaragua. Que otra Nicaragua es posible. Una Nicaragua de desarrollo humano sostenible. Una Nicaragua de prosperidad compartida. Muchas gracias.